Una de las últimas actualizaciones que hice en el Patreon fue de estas tres portadas con estilo de camiseta de NBA, están totalmente editables y también para los productores o aquellos que hagan o vendan beats, pueden conseguir esta plantilla también personalizable para que vendan sus productos y también puedes conseguir este pack de texturas plásticas, están en Full HD a 3000x3000 y las puedes usar para hacer tus portadas un poco más originales. Puedes editarlas muy fácilmente con los modos de fusión de Photoshop, así que consíguelas ya en patreon.com.